Bueno, ya está con nosotros el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, el presidente de su comité estatal, el licenciado Baltasar Zamudio. Pues el PRD... Baltasar, gracias. Gracias por haber aceptado muy rápido esta invitación que te hicimos hace unos días. Al contrario, un placer siempre estar contigo. Un saludo a tu auditorio. Se está redefiniendo el PRD. O sea, después de la crisis de 2014, 2015, nueva dirigencia, ahora a nivel nacional nos enteramos de que se está generando un grupo de reflexión. Así lo llamaron ustedes. Un nuevo grupo. Dicen, no es corriente, no es otra más. Donde, bueno, tú por lo pronto, no sé si toda la dirigencia, tú y varios otros periodistas guanajuatenses decidieron adscribirse. ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el planteamiento general en el tema nacional? ¿Y cómo va a afectar aquí? Bueno, yo decir con toda precisión, en lo personal, obviamente independientemente de las pertenencias al interior del propio partido, que decirlo de paso. No es algo oculto, ni mucho menos, el que la forma de convivencia nuestra, pues, existen grupos que se les ha llamado, incluso estatutariamente se les reconoce en la vida intrapartidaria, a las expresiones. Las tribus, como les llaman afuera, respectivamente. Y que, bueno, pues, tiene que ver con el origen mismo del partido. La confluencia que se dio de diversas corrientes, de diversos partidos, de diversos movimientos sociales, pues, obviamente, confluyeron en lo que se armó como PRD, o se consolidó como PRD, y que al final del tiempo, pues, es parte del origen. Y que en otros lados no es que no los haya, sino que la composición y los acuerdos se dan en otra tesitura. Y nosotros los reconocemos como tal. Incluso en nuestros estatutos se encuentran. Y en ese sentido, bueno, independientemente de la pertenencia a un grupo o a otro, en lo personal, pues, tengo claridad de que en este momento me toca la dirigencia del partido, y que es un papel de la preponderancia de la institución. O sea, tú estuviste en México en esta reunión, en carácter personal. Estuve en México, en lo personal, así es. Nadie puede llamarse a sorpresa de que, como dirigente, estés ahí. No, creo que todo mundo tenemos claro de que al interior del partido hay alguna forma de convivencia que te identificas con un equipo o con otro. Deja en Nueva Izquierda. Hay un tema ahí que creo que es importante enfatizar. El movimiento surge fundamentalmente a partir de un análisis o una reflexión autocrítica. Y que es precisamente esto que comento. El asunto es de que la vida intrapartidaria, siendo honestos en el ámbito nacional, ha venido siendo más bien a través de los acuerdos en las tribus o en los grupos, más que en las instancias que como institución nos hemos dado. Y el planteamiento muy concreto... Así ocurrió el relevo de Carlos Navarrete, la sustitución, esta solución que se le dio. Acuerdos de las corrientes más que órganos estatutarios. Creo que la dinámica nuestra ha sido más así. Y ello ha venido en detrimento de la institución como tal. Desde que me tocó asumir la dirección estatal, lo hemos planteado de esa manera. Hemos tratado de caminar de esa manera. Te puedo decir que en Guanajuato hemos sesionado de manera ordinaria cada 8, cada 15 días como comité ejecutivo estatal. Todos son convocados de manera institucional. En el consejo estatal igual, que incluso este próximo fin de semana vamos a un consejo estatal cada tres meses. Iniciamos el año exigiendo a los comités ejecutivos municipales y a los consejos municipales, a todos, que sesionen de manera ordinaria. Y bueno, la pretensión es el fortalecimiento de la institución por encima del asunto de las expresiones. Y este grupo, este equipo que se integra a nivel nacional, que es plural, conviven gentes que vienen de varias expresiones. ¿Sin dejarlas o sí dejándolas? Sin dejarlas o dejándolas. Es más bien una situación en libertad. No hay una pretensión de la conformación de una expresión que obligue a que dejas una para que asumas otra, ni mucho menos. Más bien es un espacio de discusión desde el punto de vista este que planteo de un ejercicio de autocrítica, que permita la revisión de qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Y qué deberíamos hacer para darle un giro al partido. Y que al final del día, me parece que lo medular es que le sirva a nuestro país. Que sea atractivo a la sociedad. Pero es un reconocimiento de que las cosas no están funcionando. Aquí hay que hacerlas de otra manera. Así es. Esa es la parte del lado. Sin llegar a un radicalismo en el diagnóstico. Así es. Y que sobre todo, más allá del que se quede en el ejercicio de la autocrítica, pues que pase a una acción concreta. ¿Y esto se replica en los estados? ¿Tú harías un foro similar en Guanajuato? Porque no es lo mismo lo que le pasa al PRD a nivel nacional que lo que le pasa al PRD en Guanajuato. O en Guerrero, o en Chapas, etc. Claro. Bueno, en su momento tendrá que hacerse lo propio. Sin embargo, si decir, en el caso concreto de Guanajuato, yo me abstendré de coordinar o dirigir el grupo. Habrá alguna reunión con quienes simpatizamos en el tema, para efecto de que se le ponga cabeza. Pero en lo personal no seré. Porque me parece que lo más sano, lo conducente, es bueno, pues mi papel en este momento es la dirigencia del partido. Y reitero el fortalecimiento de la institución. Una presencia importante aquí fue la de Miguel Alonso Raya, que es guanajuatense, PRDista, miembro de la nueva izquierda desde sus orígenes, fundador. Así es. ¿Qué pasa? Lo hemos invitado para platicar con él también. Pero, ¿cómo ves el peso de eso en Guanajuato? Bueno, sin duda, Miguel Alonso Raya es un referente, es un dirigente que tiene su presencia y que hay los afectos hacia su persona, de un grupo importante de PRDistas. Sin duda, es peso en ese sentido. ¿Estará presente en Guanajuato también debatiendo cosas? ¿O solo a nivel nacional? No, pues es inquieto el profe Raya, yo creo que lo tendremos por aquí, incluso yo creo que el próximo sábado andará en el Consejo Estatal. Hay Consejo Estatal el sábado. Tenemos Consejo Estatal, así es, tendremos que ir a aprobar el presupuesto de egresos del Comité Ejecutivo Estatal, así como el plan de trabajo para el ejercicio 2016. Bueno, vamos a otros temas, ¿te parece? Veremos cómo evoluciona el grupo Galileos, así se le llama, que en plural. Así es. Bueno, me llamó la atención Galileos, pero por el AS final. Oye, en Guanajuato yo he observado una cosa, no sé si me equivoque o me pase de observador. Veo las posturas que asume el Comité que tú encabezas, el Comité Ejecutivo Estatal, con respecto a muchas políticas públicas, a muchas situaciones que pasan en los municipios, en el gobierno del Estado, y luego observo cómo actúan tus diputados en el Congreso, que muchísimas veces votan de la mano del PAN y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Como que hasta suena no sólo contradictorio, sino esquizofrénico a veces. ¿Qué pasa en la relación del PRD con el gobierno panista de Guanajuato? ¿El hecho de las alianzas a nivel nacional influye o aquí tienen sus propios vasos comunicantes? No, no tienen en lo absoluto nada que ver, incluso yo lo he planteado con toda precisión. Cuando se ha planteado el tema de las alianzas en el ámbito nacional o de otros estados, me parece que son características totalmente distintas. El tema de una alianza, pues bueno, no deja de ser un tema en una cuestión de carácter coyuntural, en un momento y en un lugar determinado, bajo circunstancias específicas. Y obviamente el caso de Guanajuato, pues no es lo mismo de Veracruz, por ejemplo, en donde un gobierno priista ha tenido un control hegemónico, donde hay necesidad de buscar alguna alternativa que permita romper un sistema. ¿Y hay una situación de emergencia por la violencia? Incluso, los niveles de violencia son exagerados y ya hay un cinismo total del gobierno en la entidad. Entonces, obviamente, acá no es el caso. Acá, me parece que si bien es cierto no tenemos los cinismos, los niveles de cinismo del gobierno, como el caso de Veracruz, pues también me parece que no hay manera de coincidir nosotros con el ejercicio de gobierno de los gobiernos de acción nacional. Y ya hemos sido enfáticos en temas. El caso concreto, pues me parece que es el tema, el tema de seguridad, la violencia que cada día crece más en nuestra entidad, que no estamos exentos del contexto nacional. Y que desafortunadamente pareciera que nuestro gobierno no solo no reconoce, sino trata de minimizar el tema. Y que… O de soslayar. Así es. Y que ello implica, pues lleva implícito, obviamente, el reconocimiento del problema, de la gravedad y del tamaño del problema, pues debería implicar la necesidad del replanteamiento en la estrategia de atención al problema. Entonces, al no haber un reconocimiento o no percibirse un reconocimiento, pues menos se va a percibir una necesidad de viraje en la atención al problema. Y el tema de desarrollo económico, que también hemos sido enfáticos, que bueno que llega atracción de inversión, pero la micro, pequeña y mediana empresa está abandonada. No hay una comparación de la inversión que se hace de recurso público a la atracción de inversión frente a lo que se le destina al campo. O los salarios en las mismas empresas que se están atrayendo gracias a subsidios. Por ejemplo, una situación que veíamos, por ejemplo, si no me equivoco, el Estado de Guanajuato ocupaba el tercer lugar en crecimiento macroeconómico y en contraprestación ocupa el lugar 26 en cuanto al salario promedio de la población. O sea, es un absurdo. Se supone que el crecimiento económico del pueblo, del Estado en general, debería reflejarse en los bolsillos de los guanajuateses y no es así. Entonces, hay necesidad también de un viraje en ese sentido. Obviamente, esta política económica no está atendiendo las desigualdades marcadas que tenemos en la entidad y que son parte fundamental para un desarrollo distinto de nuestros pueblos. Pero bueno, no me contestas la segunda parte de la pregunta. Los tres diputados del PRD casi ya de cajón, digamos, normalmente, están votando con el PAN en el Congreso. Temas importantes, magistrados del Tribunal de lo Contencioso, presupuestos, endeudamiento. Bueno, hay temas, sin duda, hay una autonomía en el ejercicio de la actividad de los legisladores. Entonces, compartimos cosas en ocasiones, incluso hace poco establecimos una coordinadora estatal de autoridades municipales que precisamente, entre otras cosas, el propósito es sentar las bases para una comunicación estrecha que permita el delinear con claridad los temas o las líneas de acción del partido en la entidad, las prioridades, incluso la propia agenda o la temática que consideramos nosotros como permanente en la legislatura. Lo mismo que en el caso de los municipios. Y yo no percibo una entrega en los términos que mencionas. Sin embargo, sí estoy consciente de que nos hace falta un poco mayor vinculación y que se refleje la percepción como partido en el ejercicio del día a día de la política pública a través de la representación en la legislatura y en los propios municipios. Bueno, para terminar un poco el análisis político-estatal, muchos signos en el sentido de que el gobernador Miguel Márquez estaría dando pasos para intervenir en la carrera presidencial de su partido político. Desde el poder, como ya se acostumbra, ya hemos tenido experiencia aquí, nadie puede llamarse sorpresa, Vicente Fox, Juan Manuel Oliva, una vez más se repite el esquema. ¿Qué posición tomaría el PRD con respecto a esto? Bueno, yo honestamente a estas alturas no lo veo. Él está haciendo cosas, aunque no lo veas. Cambió a su jefe de prensa. Me queda claro, me queda claro. Y sí se han visto, por lo menos en los últimos días, se han visto algunos signos. El tema no es si lo va a lograr o no lo va a lograr, sino si lo va a intentar. Así es, así es. Y bueno, al final del día, yo creo que el tema es el cuestionamiento frente a esto que estamos comentando, y que no son inventos o percepciones, sino que hay cifras muy concretas. El tema este que comentábamos, el asunto de colocar al Estado con un nivel de crecimiento importante en materia económica, pero que no se refleja en los bolsillos, que cada día crece más la brecha de desigualdades, que cada día hay más ricos y menos, perdón, menos ricos y más pobres. No, y las cifras macro le ayudan muchísimo, y le va a ayudar más la devaluación, porque es exportaciones y remesas. Bueno, que veíamos, hace días veíamos el dato, en donde se hablaba de que se había triplicado el tema de exportaciones, el dinero que había ingresado al Estado por concepto de exportaciones, pero son solamente 60 empresas. Y en contraprestación veíamos el asunto del informe de Canasintra, donde decía que había 400 empresas en la entidad que estaban a punto de quiebra solamente por el factor del tipo cambiario. Entonces, sí, sin duda, en el ámbito macro, pues ayudará, pero lo real es acá abajo, ¿no?, entre los pueblos, en donde en realidad el desarrollo económico macro no se ha reflejado en una calidad de vida de los guanajuatenses. El tema de violencia, que cada día se acendra más, y me parece que es lamentable, y creo que lo más delicado es de que no se le ve la disposición o la voluntad de querer hacer algo para cambiar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Te pregunto por León. Falló el experimento Guillermo Romo, no tiene un regidor en el Cabildo bajo la votación del PRD, pero sin duda el 25% de la población del Estado y una situación también de incipiente crisis política donde la decepción del PRI le está siguiendo la decepción con el PAN. ¿Cuáles son los planes del PRD para hacer presencia en León? Pues hay necesidad de reposicionar, de replantear las cosas al interior del partido. Comentaba hace rato, a nivel estatal, tomamos la decisión de exigir a los comités ejecutivos municipales el darle vida institucional, el tener reuniones cada 15 días el comité, cada tres meses el consejo municipal. Aquí en el caso de Guanajuato ya empezamos, incluso el día de ayer me tocó acompañarlos un ratito, los compañeros aquí en el municipio. Pero no es solamente irse a ver las caras o a platicar el chisme del pueblo, sino la pretensión es generar un proyecto de trabajo que permita el sacudir las inercias como partido, que permita el hacernos sentir como partido en la sociedad y que se den cuenta que en el PRD hay capacidad, hay talento, hay ganas de hacer las cosas y que pudiéramos ser atractivos. No quedaron muy conflictuados después de la candidatura de Romo, las corrientes o las tribus leonesas del PRD. Creo que ha habido la sensibilidad al interior del PRD. Y Romo se hizo por revista, ¿no? Bueno, de entrada no hay proceso de afiliación, no hay manera en este momento. ¿Qué salida tan elegante la tuya? Y bueno, el asunto aquí me parece que hay condiciones de trabajar, pero más allá, en el caso concreto de León, de Celaya, de Irapuato, de Salamanca, lo que es corredor industrial, que ha sido el talón de Aquiles nuestro y que tenemos que reconocerlo también como tal. Pues es necesario no solamente el que los compañeros que forman parte de los órganos sesionen y trabajen, sino hay necesidad de abrir el partido. Y hay necesidad de que el partido se convierta realmente en un instrumento al servicio de la sociedad. Y en ese sentido es como vamos trabajando. No es simple, no es sencillo. Creo que es una tarea no a la vuelta de la esquina, tal vez no nada más para el 18, sino una tarea un poco más a largo plazo que logre consolidar y construir un partido distinto en estos pueblos. Quiero cerrar la entrevista, Balthazar, preguntándote del tema del regidor Julio César García Sánchez en Guanajuato y un poco enmarcado en esto. En tus propios comunicados de prensa has sido crítico de la política del gobernador Márquez en relación a la violencia contra las mujeres, la poca aceptación de resultados, el hecho de que no se definan políticas públicas, de que no se atiende el tema de los feminicidios, etcétera. Se presenta este caso con alguien que es dirigente del PRD y regidor en el municipio de Guanajuato, una acusación en el Ministerio Público, ahora también en la Contraloría de Guanajuato, de una mujer agredida por el regidor. Con bastantes elementos, a considerar, desde mi punto de vista. Escuché lo que planteaste ayer en León, que vas a esperar resultados del proceso, que va a ocurrir en el proceso. Y te quiero mencionar un caso de pasada. Estábamos leyendo hace rato una noticia. En León, España, el dirigente de un partido político, Ciudadanos, debió renunciar a su puesto porque lanzó tres tweets con carácter machista. Aquí hay más elementos que tres tweets, pero ustedes van a esperar el proceso. ¿Qué planteamiento ves ahí? ¿No hay una cierta incongruencia con respecto a un discurso público del PRD en el tema de violencia contra las mujeres? A ver, yo fui enfático en el tema y no dije solamente que iba a esperar el resultado. Lo dije con toda precisión. Fue antier en una rueda de prensa en Guanajuato capital, en donde planteé, bueno, no vamos a tolerar ni a solapar ninguna circunstancia de esta naturaleza. Precisamente por eso. Hemos sido muy críticos y enfáticos en el tema. Y si no toleramos o si no solapamos, ningún tipo de violencia, menos en concreto el tema de violencia de género, porque sabemos lo que representa. Y en ese sentido, lo que planteé con toda precisión es tan pronto como yo me enteré del tema, hablé con el regidor. Y lo que le pedí de inmediato, que es incluso lo que se establece por un protocolo de parte nuestra. Ustedes sí tienen protocolos. Hay un protocolo que se establece, no es específico para el tema de género, sino es en lo general para cualquier hecho en donde se ve involucrado alguna autoridad o militante relativo a algún ilícito. Y en el caso, lo que le pedí fue que de manera inmediata atendiera el tema ante la agencia del Ministerio Público, que se pusiera a disposición, que atendiera el tema, que aclarara lo que tuviera que aclarar. Pero eso iba a tener que pasar. O asumir a... Claro. Porque lo iban a llamar, ¿no? Así es. Pero al final del día, pues es la obligación política nuestra, creo, el hacerlo. Viste que subió un video de un periodista que se ve obviamente patrocinado, donde la actitud es el que nada debe, nada teme. No, 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 no lo he visto. Estaba en redes sociales. Bien. Bueno, entonces... ¿Va a enfrentar el proceso como regidor y como dirigente del PRD? Porque hay un tema de falta de equidad ahí frente a la víctima. A ver, es en el terreno personal donde tendrá que hacerla... enfrentar el tema. No habrá ninguna cobija ni mucho menos de otra naturaleza. Y reitero, no estamos dispuestos a tolerar o solapar una circunstancia de haberla. No, usted no puede decirlo o separarse del cargo en tanto pasa el proceso. Bueno, a ver, yo... Para enfrentarlo como ciudadano, precisamente. Bueno, a ver, yo creo que el proceso tendrá que seguir su causa independientemente del espacio que él ostenta. Y creo que tendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pues tendrá que entrar al fondo del tema. Y si el regidor, este, Julio César, tiene responsabilidad, pues tendrá que asumir la responsabilidad del tema. Pero el partido como tal no le pide nada. Hasta este momento no es suficiente... El partido como tal hace lo que le toca en el ámbito legal y políticamente hablando. Es pedirle que se ponga a disposición. Pero a ti se conviene que un dirigente municipal esté sujeto a un proceso de esta naturaleza. Y lo vas a esperar hasta que el Ministerio Público te... A ver, lo que pasa es que al final del día no puedo calificar incluso a priori. Tengo que esperar, obviamente, una resolución donde la resolución me diga... Pero tú no lo vas a condenar, pero podrías decirle en tanto esto pasa, sepárate del cargo. Vas a estar distraído, vamos, no es ni siquiera funcional organizacionalmente. Si hay una presunción ya a partir de la resolución del Ministerio Público donde consigna ante un juzgado independientemente de una sentencia, entonces en ese momento yo tendría la facultad o el Comité Ejecutivo Estatal tendría la facultad de pedir una suspensión del cargo como dirigente de partido. Y no son estos casos aquellos en los que se puede ser emblemático y mandar señales importantes a la sociedad. O sea, y adelantarse a los hechos. Es mi pregunta. El tema de equidad de género es un tema incipiente, hay muchas resistencias, el machismo en la sociedad es presente en todos los ámbitos y cuando ocurre esto y es una autoridad la que está involucrada, autoridad partidista y autoridad política, ¿no sería sano que el partido fuera un poco más allá? Te lo pregunto así con mi sano pecho. Y reitero, el tema no lo desdeñamos en lo absoluto, al contrario, me preocupa y no solamente me preocupa, sino ocupa. En el momento en que me percaté de la nota, que por cierto fue una nota de ustedes. Porque nadie más la publicó, porque la denuncia se hacía en el Ministerio Público, digo realmente. Cuando me percaté de la nota... Es ahí donde se nota la falta de equidad. ¿Cómo un ciudadano común y corriente podría impedir la publicación en medios de esta nota? En cambio, alguien que tenga cierto manejo de poder tiene recursos para hacerlo. Ahí también se nota. Bueno, yo simple y sencillamente diría que en el momento en que me percaté del tema, sí hablé de inmediato con Julio César y le pedí que se atendiera el tema y que se pusiera a disposición del Ministerio Público para atenderlo donde corresponda. Y en ese sentido, bueno, yo estaré atento y en el momento en que haya algún elemento que me permita o que nos permita como dirigencia estatal tomar determinación, en ese momento la habrá. Sí, sin temor ninguno. O sea, hasta que llegue la lumbre a los aparejos. No, ya no te convenería tener a un dirigente involucrado en un proceso. Reitero, a ver, el tema es muy claro. En tanto exista una investigación, no puedo yo a priori ni nadie de ninguna instancia intrapartidaria puede a priori emitir una resolución. Hay necesidad de una investigación y en ese sentido el tema es simplemente se pone a disposición como persona cualquiera. ¿Lo has platicado con las militantes mujeres del PRD? No lo hemos platicado. ¿No hay instancias que manejen políticas partidistas en el tono a equidad y género? No lo hemos platicado al momento. Sí hay una pretensión de sentarse para efecto de la revisión y el planteamiento del tema. Y a nivel interno hay una comisión de ética que tendrá que revisar y valorar también las circunstancias que es en el ámbito nacional incluso. Bueno, muy bien. Pues yo hice mis preguntas y tú tuviste tus respuestas y ya no quiero insistir más en el tema. No, al contrario. Al contrario, estamos a disposición. Tenemos claro en el PRD la necesidad de avanzar en el tema de la equidad de género. Hemos sido enfáticos. No podemos ser caldígicos de la calle o de la oscuridad de la casa. De existir un elemento claro sin duda no habrá ninguna reticencia para tomar más medidas. La víctima habla de amenazas y solicitó protección de la justicia. Él es una autoridad, es regidor, maneja su voto en el cabildo y maneja algún grado de influencia sobre instancias como, no sé, oficinas municipales probablemente. Es un poco el asunto de referir. Si no sería sano en términos de equidad que enfrentar el proceso como un ciudadano comunico río. Bueno, yo creo que si hay en el camino hay algún abuso o algún exceso por el uso del espacio, yo creo que también habría una sanción como consecuencia del tema. Bueno, muy bien. Y estaremos al pendiente del asunto sin duda. Valtabú, muchas gracias como siempre por estar abiertos a todos los temas. Al contrario, estamos a disposición siempre. Tenemos aquí al profesor Miguel Alonso Raya, platicaremos con él porque parece que el experimento del Grupo Galileo puede resultar fundamental para el futuro del PRD. Creo que es importante la necesidad de revisión profunda de lo que estamos haciendo y dejando de hacer y la necesidad de dar una sacudida porque no hay otra vía. La situación por la que estamos atravesando no solamente como partido sino como país me parece que ocupa una reflexión de todas y todos en los diferentes ámbitos y obviamente en el caso nuestro pues de mayor manera. Muchísimas gracias. Al contrario, siempre un placer. Bueno, nuestro invitado de hoy es el dirigente estatal del PRD, presidente de su comité ejecutivo estatal Gualtasar Samudio. Vamos a una pausa.